Con éxito avanza el torneo de fútbol plus 40 que se disputa durante los fines de semana en la cancha del Barrio Primero de Mayo. Excelente, Manuel. La calidad de los equipos que están participando en el torneo ha sido muy buena. De por sí, los partidos todos han sido apretados. Marcadores 2-1, 3-2. Eso demuestra la preparación que hicieron todos los equipos para participar en este torneo. Más de 10 goles se marcaron en esta fecha donde se jugaron partidos el día sábado y el día domingo. El partido de ayer se jugó un partido de una fecha adelantada porque los amigos de Yondó tenían que viajar. Jugó la selección Primero de Mayo contra el equipo de Yondó ganando Primero de Mayo 2-1. Hoy a las 4 y media se presentó Cefit Escudería quedando 2-2 el partido empatado. Un cabeza a cabeza es lo que se evidencia en la tabla general de posiciones, al igual que en la tabla de goleador y vaya menos vencida. Eso era lo que queríamos cuando empezamos con este sueño del torneo del Barrio Primero de Mayo y los equipos copiaron. De por sí se armaron todos. Todos los equipos estaban con jugadores representativos del fútbol de Barranca Vermeja. Son más de 10 equipos los que participan en el Plus 40 del Primero de Mayo. Son más de 10 equipos los que participan en el Plus 40 del Barrio Primero de Mayo.